Se va el lucero, se va Pucheta, movimiento de jerga se lo alargaron, ahí está, se atoró cerca, se la va ganando el campeón, se le volvió por sobre el rastro, va, qué buena gireteada, está como pegado el hombre en el lomo, ahí lo lleva, qué lucha, qué fiesta, qué cierre de fiesta. Ya creo que merece las palmas cerradas, cerradas de toda la vuelta. ¡Gracias!